Hola, buenos días. Hoy tenemos junio 2, 2020, día marcos. Vamos a repasar la consonante y la consonante. Recordemos, mo, mu, mi, ma, mi. Vamos a escribir solamente a escribir dos veces en la misma fonema. Entonces, vamos a escribir, mo, mu, mi, mi, mamá. Pero si a esta le colocamos una tilde aquí, nos diría, mamá, mamá. Si no le colocamos la tilde, diría, mamá, de mamá. Cuando el niño está pequeño, mamá, toma su lechecita, sería mamá, el niño mamá. Y aquí, mamá. M, me, 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 me. Entonces, vamos a repetir. O, U, I, A, E. Mo, mu, mi, ma, me. Mo, mo, mu, mi, mi, mamá, me, mamá. Ahora, vamos a trabajar con la consonante. Aquí diríamos, pu, pi, pe, po, pa. Papá. También vamos a hacerla dos veces los ponemos. Pupú. Pupú. Pipí. Pepe. Popó. Papá. 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 Pero si yo le coloco la tilde aquí, dice papá. 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 Bueno, vamos a repasar. P. P. P mayúscula, P minúscula. M mayúscula, N minúscula. M minúscula. U, I, E, O, A. Pú, pi, pe, po, pa. Papá. Pupú, pipí, pepe, popó, papá, papá. Bueno, vamos a copiar esto en el cuaderno. No se olviden fecha arriba, nombre abajo. Y vamos a buscar palabras, a recortar letras y formamos estas palabras. Y pegamos en la parte de abajo. Esa es la actividad para el día, me la entregan el día miércoles, día 3 de junio y repasar. ¿Ok? Listo. Nos vemos.